Un amanecer nuevo se acerca, trayendo el brillo de esperanza de la estrella Para hacer de este distrito todo lo que hemos soñado, una realidad Distrito Municipal de Baranca, gente buena, amable y trabajadora Distrito Municipal de Baranca, con Héctor López vamos todos a ganar Un hombre bueno, un hombre mío, luchando siempre por tu bienestar Siempre buscando el progreso, es el alcalde que todos nos merecemos Vamos a ganar con Teto Vamos a ganar con Teto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!